Paz y bien niños, el día de hoy les hablaré sobre la danza La Pesca al Camarón. Tenemos que saber que esta danza pertenece al departamento de Arequipa, en su provincia que es Condesuyos, en el distrito de Río Grande. Este tipo de danza, aparte de ser una danza de pesca, también se podría considerar como una danza de cosecha, ya que en ella los pobladores del lugar dejan que los camarones crezcan un determinado tiempo para poder luego cosecharlos. Podemos hablar un poquito de la historia de esta danza, que es netamente de una costumbre ancestral, en la que se representa la recolección de los camarones mediante distintos métodos, heredados de generación en generación desde las culturas muy, pero muy anteriores hasta la actualidad. Por eso es que se denomina Pesca del Camarón. Es una de las hermosas danzas que la ubicamos en la zona ribereña del departamento de Arequipa, más costera, a unos 500 metros sobre el nivel del mar, en la región Costa Oyunga. La población del distrito actualmente lo tiene como una actividad prioritaria, porque es el sustento de la familia. En la forma de su comercialización en los grandes mercados de las ciudades del Perú, especialmente este camarón que los traen estos pobladores, son muy adquiridos en la ciudad de Lima. Además, se puede afirmar que la pesca del camarón también existe y se practica en otros distintos poblados, como es el Valle de Majes, Camaná, Cocachacra y Ocoña, donde se hicieron las mayores capturas anteriormente. La extracción de este animalito llamado el camarón, o crustáceo como queramos llamarlo, se registra también en los huacos de las culturas de la costa, tales como son la cultura mochica, la cultura chimú y chincha, entre las más importantes que podemos tener. Donde se representa el camarón, donde se representa el camarón y algunas formas de captura que los pobladores de esos tiempos hacían. Además, también podemos encontrar restos de petrolíferos en lo que es Toro Muerto, ahí en el Valle Corire, en los petrolíferos que nos dejaron los ancestros, podemos encontrar también dibujos de camarones. Esta actividad, por eso se dice que se realiza desde tiempos muy, pero muy remotos, en la época cavernícola se puede decir. Esta actividad, de manera artesanal, se hizo derivada posteriormente en fuentes de ingreso para los pobladores del poblado. En la actualidad ha alcanzado un mayor nivel que le confiere una importancia socioeconómica de influencia para el poblador. También existen antecedentes directos de la danza de la pesca del camarón, en el distrito, ya que esta zona es de un carácter pluricultural. Porque vinieron hombres de diferentes culturas, altoandinas y costeñas. Como es así, hay evidencias de la pesca de este animal en la cultura nazca, que se data desde unos 500 años después de Cristo. También tenemos la influencia de la cultura wari, donde se evidencia las famosas izangas que usaba el pescador para atrapar a este animalito. En los asentamientos waris se han encontrado gran variedad de restos de camarón gigantes, que según su proyección, llegaron a medir 70 centímetros de largo. Las zonas más identificadas son los asentamientos de Cayanga, Santa Marta, Santa Rosa, Ayanca, Yauce, Yaukayá, Ancha, Taquila y otros lugares en la cuenca hidrográfica del río Ocoña, en su parte baja, y que evidencian la existencia del camarón desde esos tiempos. Por lógica, los waris ya practicaban escenas de la pesca del camarón, donde hicieron sus rituales antes de salir de pesca, como cualquier otro antiguo poblador de las culturas prehispánicas. En la época inca también se manifiesta bastante la pesca de este animal, ya que le sirvió como recurso principal para intercambiarlo en las zonas altoandinas. Y es por eso que también los pescadores incas lo utilizaban como rituales en sus fiestas principales. Seguramente los pescadores eran los que danzaban su danza, ¿no? También podemos hablar durante la época colonial, en los inventarios del señor Gutiérrez Trujillo, en las haciendas del Valle de Chorunga, en el año 1621, manifestaba la cantidad de camarón que consumían como alimentos de dichos pobladores, especialmente en las vendimias de las uvas. Las evidencias en cuanto a los instrumentos musicales se han encontrado en todos los asentamientos prehispánicos, como quenas, zampoñas, tambores, que actualmente existen en el museo de la localidad. Bueno, tú te preguntarás, profesor, ¿pero todo el año danzan estos pobladores la pesca del camarón? No, lo hacen especialmente en la época de cosecha del camarón, ¿no? En el calendario festivo del mundo andino está asociado a los equinoccios solares o, en todo caso, a fiestas religiosas. La danza o hecho social se ejecuta generalmente el 29 de noviembre, ya que en ella se festeja el Día del Pescador de Camarón. Y también lo danzan en la fiesta patronal del pueblo, el 8 de octubre, Día de la Virgencita del Rosario. En otros lugares, esta actividad va relacionada con sus fiestas de aniversario, aunque podemos afirmar que se baila también en diversos acontecimientos sociales durante todo el año. Ahora, te hablaré un poquito de la coreografía de la danza. En la danza tenemos que diferenciar dos formas de coreografía. Primero, una coreografía simbólica, que es en que los jóvenes de ambos sexos ejecutan movimientos y pasos empleando figuras geométricas, ángulos, rectas, segmentos, rayos, círculos, filas y columnas, lo cual significa que está íntimamente relacionado con la tecnología ancestral ribereña. Pero también tenemos una coreografía representativa, en la cual se muestra al río y al pescador en plena faena, y en el colocado de las izangas y el clavado de las estacas, las cuales se tiene que realizar en el río. De igual manera, podemos decir que emplean el camarón, que simboliza la producción del poblador rural. En su vestimenta es la vestimenta típica del poblador, pero también tenemos que ver un poquito que le dieron los colores del camarón. Los colores del camarón mayormente son el anaranjado, cuando ya está cosido, y un poco oscuro, negro, cuando está vivo. Entonces, podemos decir que la vestimenta de las mujeres es una pañoleta o vincha de color naranja, una blusa de color naranja con aplicaciones, una basadora o canasta, que era donde recogían lo que los varones sacaban el camarón y le entregaban a las señoritas, una falda de color negro y un fustán color blanco. La vestimenta de los varones, tenían su gorro o pasamontañas negro de lana, lo que utilizan a veces, ustedes han visto los soldados en la cabeza, para abrigarles, porque como iban de madrugada a poder cazar el camarón, porque como decía el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. En este caso era camarón que duerme en la noche, el pescador lo atrapa. Entonces tenían un gorro ahí, o pasamontañas de color negro, un suéter negro de lana o licra, que le ayudaba un poquito a aguantar el frío del río. Un pantalón blanco, o a veces también era un chorro blanco, depende de la época en la cual que se llama, salían a pescar el camarón, porque hay épocas que hacía mucho frío, entonces se ponían el pantalón. Una pañoleta color naranja para la cintura, un chinguillo o bolsa. El chinguillo es como una bolsita de malla, en la cual colocan los camarones pescados. Una izanga, la izanga es de material, mayormente los pobladores lo hacen de maderita, tipo conito, donde los camarones en el río ingresan, y ya no tienen dónde salir. Es como si le hicieras una trampita al camarón, y se incrusta con sus tenazas que tiene. Entonces, esto es lo que podemos contarte un poquito, lo que es la historia de la danza, la pesca del camarón. Espero que haya sido de tu ayuda. A continuación, me responderás en el cuestionario que sigue las siguientes preguntas. Lea atentamente, y espero tu respuesta. Y no te olvides de practicar los pasos de tu danza. Paz y bien.